Queen y su infernal concierto en México. Tras un concierto en el Estadio Universitario de Monterrey, un 9 de octubre de 1981, llegó el de Puebla, un 17 de noviembre del mismo año, en el Estadio Ignacio Zaragoza, un recinto pequeño ubicado en las afueras de la ciudad y con pocas vías de acceso. Todo se saldría de control cuando Mercury salió al escenario con un sombrero mexicano de paja con el objetivo de conectar con el público mexicano. Pero todo cambió, ya que el gesto, cierta parte del público, principalmente jóvenes, lo tomaron como una afrenta y comenzaron a lanzar cosas al escenario, volando inclusive unos zapatos a los que Freddie Mercury mencionaría el micrófono. Al día siguiente, la banda cumplió con su compromiso con una segunda fecha en Puebla, donde la gente se comportó al nivel, a lo que la banda agradeció, pero cancelaron las otras fechas de Guadalajara y Ciudad de México. Roger Taylor recuerda la gira por México donde había sido todo un infierno.